1, 2, 3 1, 2, 3 bueno, ahí estamos empezando a grabar el primer onboard de la Triumph Street 775R y este onboard va a ser grabado yendo para Agrobikes así que bueno y paseando un poco porque me paso un poco de lado, que se yo, ah gracias estoy con un compañero acá de un suscriptor que si se ve ahí, tiene un MT-09 muy hermosa y vamos para allá, vamos a ver para si es está perfecto ahora el Embrague porque el Embrague lo tenía un poquito regulado medio hincha huevo de la forma que lo tenía regulado y ahora estoy acomodando el micrófono espero que no se desenchufe a ver, pará no, está bien, sí, perfecto bueno, aquí vamos y no se puede pasar de 5000 RPM ya estoy en el modo Road que vendría a ser en el modo donde entrega absolutamente toda la potencia a la moto vamos a probar un poco de lo que es pasar entre medio de autos y todo eso y como pueden ver pasa pero no fácil re fácil por sus 160 kilos a ver en este modo entrega toda la potencia pero tenés control de tracción y control de ABS entonces como que si la quisieras levantar por aceleración te va a costar un poquito ahí quiero mostrarles como la uso en segunda y no tironea depende si hay sombra o luz te cambia el tablero hay unas cosas de increíble la verdad y el manejo de esta moto es muy suave muy lindo increíble el manejo que tenés en esta moto los guiños pueden ser automáticos como el de los autos pero yo estoy tan acostumbrado a hacer los manuales que los dejé en manual por ahora así que voy poniendo el guiño y bueno nos encontramos ante el tránsito de todos los días la verdad es que la maniobrabilidad que tiene esta moto es increíble señores por este espejo todavía no veo del todo bien ahí está perfecto es increíble la maniobrabilidad que tiene me da una confianza terrible para pasar por todos lados realmente es hermoso vamos a bajar el visor a ver si me escucha mejor no pero se pierden el ruido de audio yo creo que escuchan bien y si no escuchan bien bueno no la verdad es que la maniobrabilidad ¿por qué no pones el guiño hermano? pon el guiño la maniobrabilidad que tiene esta moto la verdad que es increíble señores no lo puedo creer todavía lo suave que es la aceleración bueno o sea ya les digo lo tengo en donde transmite la mayor potencia pero tiene control de tracción igual por ende a ver para me está hablando mi compañero me quiere hacer unas tomas con el celular me hace unas tomas pasando por derecha gente ahora me va a putear un montón de gente y esto es un quilombo ponemos guiño para la izquierda y pasamos es muy lindo ya les digo es increíble el andar que tiene me gusta mucho no, no es increíble como la podés inclinar re tranquilo todo y que si quiero acelerar de golpe lo hace no es que no lo hace o sea fíjense y frena también muy de golpe no estoy dándole ni medio manillar ni siquiera medio manillar señores realmente es hermoso igual no me puedo pasar de las 5000 RPM vamos a poner guiño para la derecha bueno ahí fui a 5500 más o menos pero no, no, no la maniobrabilidad que tenés con esta moto es increíble es hermoso manejarla como se disfruta por Dios es hermoso señores no, no no puedo creer la bestia que me compré todavía sinceramente no lo puedo creer todavía es hermoso y ya te digo te pide más absolutamente todo el tiempo como podrán ver es muy difícil llevarla solamente a 5000 vueltas como que tenés que ir muy tranquilo estaría bueno saber cuánto es 5000 vueltas en sexta pero no creo que el tránsito me lo permita casi se me sube encima y nada y ahí hice una pequeña toma para el suscriptor que me estaba filmando este está poniendo líneas así que vamos a dejarlo pasar mirá se cagó en todo se cagó en todo pero bueno dale pasar y entre dos autos no hacemos uno pongo el guiño pongo el guiño chau nos vemos me tienen las bolas llenas cuando ya es medio peligrosito así que duda que duda que no sé qué que esto que aquello no me pases nunca por derecha a mí por las dudas por las dudas uno aclara todo espero que está apuntando bien la cámara si no no sé y bocineo la bocina es terrible es muy buena es muy buena da mucho es muy bueno o sea el feedback que te da la bocina es hermoso hermoso y las luces que como iluminan después se lo voy a mostrar es terrible y por primera vez creo que en mi vida pongo sexta y yo calculo que debe llegar a 105 110 en sexta a ver no sé no llego no llego igual estoy en sexta en 3000 RPM y tipo no es que no tiene salida tiene una salida de la puta madre y ya les digo una movilidad y una agilidad que no todavía no lo puedo creer no puedo creer la movilidad y la agilidad que tiene esta moto es increíble me encanta la maniobrabilidad tengo una lista de efectos ya para decirles ya de hecho no me gusta que no podés andar a tan bajas RPM en este caso porque si sentís como que tironea un poco y si llegas a 110 km por hora en sexta no estoy con las luces altas eso que está prendido ahí en verde son las luces LED y llegas a 100 km por hora más o menos y es un tres cilindros ¿qué querés papá? y ya les digo para el uso diario me parece excelente perfecto para el uso diario este se va a tirar para ella poné el guiño la puta madre ¿qué te cuesta? ¿qué te costaba poner el guiño hermano? el guiño poné y después te van a decir ah te costaba boludo y vos que vos que pasás por tal lado vos que haces tal cosa vos que haces tal otra lo que vos quieras yo le estoy tratando de que ese chabón no mate a alguien a algún motero pero ya les digo guiño derecha pudo inclinar la moto la movilidad que tiene no sé cuánto estoy tocando de la cubierta realmente ahora lo tengo que ver porque por ahí me estoy excediendo demasiado pero me da una tranquilidad que nunca en mi vida había sentido es hermoso y como frena bueno ni hablar y encima está recién sacada del concesionario o sea que estamos ante una moto que está dura por decir así y de dura si esto es dura por dios no me quiero imaginar cuando deje de estar dura increíble la verdad señores increíble ese sonido también hermoso es hermoso ahí puse el guiño para la derecha no viene nadie atrás mío no pasa mi sujeto aparte lo bien que se ve por los espejitos también no, no, no parece como que me compró completamente el corazón y sí la verdad que sí después de manejar tantas motos y manejar esta moto puedo encontrar realmente la moto que que cumple todas mis expectativas señores no me gusta que no la puedas usar en tan bajas vueltas no me gusta eso sinceramente te estoy tirando línea a la derecha y no sé si viene alguien atrás no, parece no venir pero nada no me gusta que no puedas andar en tan bajas vueltas y pensé que se iba a ver mucho más complicado con respecto a los espejitos pero no no es complicado o sea ¿por qué? porque al final no se aprietan los espejos al final tenés que acomodarlo nada es medio de una forma medio que tenés que tener las herramientas porque si no sin las herramientas estás hasta las bolas y son torques no es Allen ni tampoco es de otro tipo no, son torques o sea chabón ¿dónde tenés una herramienta torques? del culo te la tenés que sacar pero bueno nada a ver mirá no me pone guiño el infeliz decir que yo paso siempre abierto a la gente es un hijo de puta boludo a ver mirá ¿ves los guiños? ¿ves los guiños? mirá ¿los ves? y bueno usalo boludo usalo 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 boludo para algo están los guiños hermano que bronca mirá el chabón está haciendo ay bueno pero no te vi no te vi me chupo un huevo si no me viste es el guiño hermano te tiraste así nos tiramos los dos yo puse el guiño vos no pusiste el guiño y te esquivé porque tengo reflejo pelotudo y te pasé por izquierda encima ni siquiera que te pasé por derecha o algo así no me podés decir nada nada me podés decir y este eso me pasa por ver muchos videos de yankees viste que se quejan de de la gente que pisa solamente por pisar la línea solamente por pisar la línea se quejan ya de eso ya es motivo para queja bueno realmente no es increíble la movilidad que te da esta moto mirá estoy yendo a 50 mirá como la muevo no es hermoso no necesito sacar ni el cuerpo aparte no no es hermosa esta moto la verdad que increíble no 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 solamente de cintura o sea todavía necesito ir a una velocidad mucho más alta para poder necesitar sacar el cuerpo de la moto porque hasta ahora no 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 lo necesito sacar el cuerpo de la moto ¿entendés? o sea por ahora solo con cintura alcanza es increíble a veces se me escapa un bocinazo muy fuerte para lo que yo quiero bocinear porque ya les digo no bocinea muy fuerte como pasa entre medio de los autos es increíble y la puedo inclinar muy fácil no me pesa no me pesa nada por donde no pasa el manubrio y necesitas inclinar la moto bueno pasa la inclinas como si nada y no tengo nada de dolor en el pie por hacerlo me parece que dejé medio atrás a mi suscriptor no fueron a estar confundiéndome de salida estoy poniendo el guiño en la derecha obviamente y ponemos el guiño en la derecha de vuelta es hermoso el sonido que tiene bueno ya les digo los espejitos son medio chotos tenés que tipo regularlos en tu casa y salir y dejarlos ahí para siempre porque si no estás hasta las bolas no es que se podía acomodar mucho porque no olvídalo sinceramente olvídalo eso no me gustó para nada no me gustó que no la puedas usar en rpms bajas puede que eso cambie puede que eso cambie después del service lo otro que sé es que los modos lluvia roadie que se yo si bien quedan grabados nada la cosa es como que cada vez que encendes y prendes la moto te pone el modo pussy de vuelta porque yo ya habilité un modo rider por decir así que es sin abs sin control de tracción y con toda la potencia ahora estoy en el modo que entrega toda la potencia pero que tiene abs y que tiene control de tracción para es el anti wheelie vendría a ser también porque traté de levantar abajo ese rpm la moto y se levanta muy poquito se nota que necesito sacarle el control de tracción para hacer eso así que el acelerador electrónico la verdad que está muy bueno eso ya les digo me parece medio choto que tengas que espectacular viste como se mueve viste como se mueve serpiente se dice boludo porque con B corta es mala suerte para algunos si que se yo ahora hay que ir y subir pasamela si estoy firmando quiero que sepa si si estoy firmando si si perfecto pasamela subilas y las combinamos con el video por ahí que lindo que suena dale unas aceleradas a la MT-09 acelera la MT-09 un poco muy parejo si tiene como un silbido parejo las dos y ya les digo increíble lo que frena ahí activé la ABS por fin ya era hora de activar me costó quería decir bueno como es el ABS trasero al fin lo active al fin cuesta pero se puede o sea lo que voy frena como la puta madre antes de activar el ABS no necesito ni sacar el cuerpo de la moto es increíble muchachos no 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 me va a costar un tiempo o sea porque nada voy a tener que hacer el ablande para poder ir a más velocidad porque no necesito sacar el cuerpo de la moto para la inclinación que estoy pidiendo en los momentos así que nada no esa es la gran yo te hacía eso me está apoyando la rueda de atrás de su MT-09 la rueda de adelante de su MT-09 en mi rueda de atrás como si le estuviese dando salsa a la Triumph y eso yo se lo hacía él así así con la TNT-600 jaja el sonido que tiene y no bajó ni una rayita de nafta loco hicimos 17 kilómetros bien ahí pero están en Cracovia estos hijos de puta boludo es terrible cruzan en verde y les chupa todo un huevo y estos cruzan en rojo o sea tenemos los dos tipos los peatones que cruzan en verde y los boludos motos que cruzan en rojo y después nos meten a todos en la misma bolsa ay Dios y este que no mira directamente y va por el medio bueno ahí de todos señores como siempre igual obviamente Chewy comete 258.325,3 infracciones para todos obviamente siempre mirá como vas a 2.000 vueltas re relajado tranquilo acelerás no tironea no eso es hermoso lo suave que es este motor muchachos vamos a ver si podemos captar la tensión ese me conocía inevitable no hacer eso es como que es inevitable porque te lo pide la misma persona que te está siguiendo el mismo suscriptor básicamente te lo pide estás en el video estás en el video ya eh salís en el video papá bienvenido en el primer la triunf ahora me estoy yendo a agrobikes y voy a dejar agrobikes voy a hablar un par de cosas así que nada que hijos de puta loco ojalá no me pase nos vemos me estoy acostumbré a hacer me estoy acostumbré a hacer los rebajes la verdad hay suscriptores por la casa si si hay suscriptores si suele pasar de los balcones van a salir a tirarse ahí pasó che bueno mirá el semáforo en verde ¿lo agarramos o no lo agarramos? vos que decís acá es donde viene la cabada pero de todo siempre ¿no? y más que eso no la podemos levantar señores porque estoy dejando atrás y bueno se me para por primera vez primero primero apagado de Chewy señores primero apagado por está muy suelto mirá les voy a mostrar el embrague yo lo suelto en realidad y y ya se apagó mirá y no lo llegué a soltar ni un poco mirá mirá va de vuelta se apaga como si nada se apagó se apagó es increíble señores se apaga muy fácil pero bueno es hasta que me acostumbre ay dios como te pide es imposible no pasarte tengo que cuidarme mucho con eso Chewy porque es la moto que más que más tenés que cuidar el ablande supuestamente ¿no? pero te pide te pide te pide más quiere más es imposible che vos como haces boludo no te pide más a veces que la aceleres más ya se pero no te pide más boludo te pide 2.40 2.50 2.40 te pide RPM boludo no se estoy a acostumbrarme al embrague si en realidad creo que voy a tener que ver como carajo lo regulo está para tirar los cambios muy cortitos ese es el tema y yo me gusta hacer todo el recorrido de la palanca a ver si hay alguien acá que yo conozca ¿eh? no quickshifter no viene pero se lo podés agregar vos ¿cómo va esto? che 23 minutos imposible no acelerarlo un poquito en la esquina boludo imposible no acelerarlo un poquito en la esquina hermoso boludo imposible a ver ponen que alguien está hablando por teléfono acá y somos forros no no suena tanto tenés que subirla mucho de RPM y no quiero pasar de 5000 ¿eh? sí y vi viste que si lo tapás con sombra a ver no sé mirá cambia el color cambia el toque boludo mirá cambia el toque es increíble ahí se quedó porque no sé no le está dando el sol qué sé yo ahí está en verde no realmente está para pasar los cambios re suaves no mirá no no hace falta que apriete nada casi no de hecho no eso va a haber que regularlo seguramente no me gusta pasar gente por derecha si puede doblar menos es re suave la caja de cambios la verdad es muy suave igual tengo que regular el embriague porque me duele la mano ya les digo le está muy está muy el embriague está muy muy duro más gente que me reconoce y acá es donde vemos que no viene nos mandamos chau nos vemos y ahí es donde me putean todos los suscriptores todos los no sé qué esto aquello con las nenas cruzando por medio de la calle mientras che we que hace cruza las vías del tren hasta madre que me parió y la gente cruzando en verde es increíble chau hipoteca por muchas cosas pero después pinta la hipocresía para muchos no muchas gracias las dos no me acaban de legar el silbido por primera vez señores esa persona en una rouser 200 ns acaba de ser la primera persona en alargarme el silbido de la moto me duele la mano chabón de qué te duele de tanto por el embrague no eso voy a ver a ver ahí pasa que lo tengo es una lucha boludo este embrague tengo que ver lo tengo ajustado si la moto en general está bien ahora lo tengo re flojo el embrague pero después voy a regularlo bien ahí creo que está mejor y bueno vamos yendo para agrobikes la verdad la verdad es que me tengo que acostumbrar al embrague la suspensión la suspensión es hermosa y este que viene en graco todo bien todo bien todo bien lo prometido es deuda felicitaciones gracias ahí me saco todo bueno bueno muchachos estamos en agrobikes estamos filmando acá como les dije que iba a venir agrobikes y acá está la triump en agrobikes los que siempre me ayudaron y me dieron una mano con mi Benelli así que como llegamos a destino les dejamos el on board cortado adiós saludos y buenas rutas y siempre me pasa que me paso con el audio no